Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas nuevamente a mi canal. Mi nombre es María Pía y el día de hoy les voy a enseñar cómo les gustan los conejitos de Pascuas, cómo cambié un poco la decoración de mi casa con los tonos que están en el momento de mi casa. Bueno chicas, vamos a colocar mis porcelanas, pues porque a mi me encantan mucho. Una cosa que yo les iba a decir es, no sé si a ustedes les pasa, que no porque las cosas estén de moda, tenemos que disfrazar nuestra casa. Nuestra casa si puede ser temática, miren lo que hice acá. Compré un farolcito y le metí el color, el color que está de moda y le coloqué unas florecitas, aún estas florecitas son de jabón y el color magenta y el color coral. No porque sea la sala y como hoy en día hay tanto cosillo y tanta cosita bonita, las podemos usar como decoración para nuestra casa y miren la combinación como se ve de bonita. El arreglo que les enseñé a hacer, lo que yo les dije, este arreglo porque nos va a servir para muchas cosas. Por ejemplo, ahorita vienen las Pascuas, entonces le colocamos los huevitos, le damos el toque de color y ya nuestro arreglo, ya nuestro arreglo cambia. Bueno, y por este lado, soy súper amiga de las bases para los postres. Hago, las compro, no me gustan. Miren, le coloqué un conejito, unas hierbitas y unas maripositas para dar ese toque muy primaveral. La velita que les enseñé a hacer también tiene el color magenta y la velita, el candelabro que también les enseñé a hacer. Y si ustedes se dan cuenta, se ve muy, muy primaveral. Todo se ve en los tonos que en esta temporada se están manejando. Por este lado, el falón, chicas, que les enseñé en enero, le coloqué una vacuna hacia abajo, le coloqué en magenta, le coloqué todos estos cosillitos que son coral y le coloqué las lucecitas para poderlo prender de noche, para que nos quede como si fuera una vitrina. Casi se me cae. Casi hago males. Bueno, entonces la idea es que parezca una vitrina. Hay muchas cosas de nuestras abuelas. Yo quisiera que mis abuelitas estuvieran vivas para que me regalaran cosas de esas cosas antiguas. El ambiente que yo manejo aquí en mi casa. Miren, esta es una dama antigua. El que yo manejo aquí en la casa es clásico y me encanta lo vintage. Y miren los pajaritos tan bellos. Son de verdad, no es de mentira el nido. Los pajaritos sí son... Y miren mis huevitos. Miren estos huevitos. Podemos poner mensajitos, o plata, o un anillo, no sé. Y miren, y seguimos con el color magenta, que no soy tan amiga de él, pero en realidad se ve muy bonito. Se ve muy bonito. Muy bien. Y aquí para este huevo, podemos seguir con el color magenta del jueguito, la cafetera, el candelabro que les enseñé a hacer, y podemos meter el huevito aquí para darle la sorpresa a alguien, o lo podemos colocar acá en este lugar, o en el postillito. Eso es un toque muy especial. Ahora, mis nenas, vamos a decorar. Me voy aquí a arrodillar para que ustedes puedan ver mejor. Vamos a empezar a colocar las flores. Entonces, para hacer nuestro arreglo, estas flores son las peonias y me encantan. Yo soy súper amiga de las peonias. No porque esté de moda en este momento el color rosado, el color dorado, el color plateado. Esos son normalmente los colores que María Pía maneja en su casa. El color coral es bonito, pero no me gusta tanto ese color. ¿Por qué? Porque ese color es muy fuerte para mi gusto. Me encantó este color magenta porque es un color subido y da mucha fuerza al color que yo manejo, que es el color rosado. Bueno, y por último, esta manita que le da como ese toque silvestre de primavera, que es lo que estamos buscando. Vamos a colocar esta copa y igual, le metí huevitos. Me encantan estas piedritas. Esas me las trajo una amiga de Bucaramanga. Miren, esto me lo regaló la mamá de ella, el novio de mi hija y resulta que venía una mata ahí. Pero pues para esta época lo que hice fue colocar un conejito negro y colocar todo para que se vea muy primaveral. Miren, chicas, los candelabros. Y que todo se meje, tipo, como si fueran huevitos. Miren acá, otra. Que se vea todo muy primaveral. Vamos a colocar esta acá mejor. Y esta otra acá. Ahí. Y las piedritas, pues esas las podemos poner para decorar, para... Se ven muy elegantes y se ven muy novedosas. Bueno, vamos a colocar nuestros cojines. Y como siempre, alguien me dijo, no le pegan los cojines. Los cojines nunca se ponen de una manera ordenada, sino así, dobladitos. Estos son grises, como mis muebles son rosados. Entonces, miren las hojitas tan lindas, dorado, trateado, rosado. Bueno, el color dorado siempre permanece en mi casa. Y ahorita, pues, con la decoración, pues más. Algo que les iba a decir, chicas, es nuestra casa. Nuestra casa no debe ser como si fuera una caricatura, sino que lo que nosotros hagamos en nuestra casa nos agrade. Y no solamente porque esté de moda, sino que realmente nos sentamos a gusto con lo que nosotros estamos haciendo. Que sentamos identificados como con el estilo, como con lo que nos gusta, para que nosotros nos sentamos bien. Espero que hayan disfrutado el video, que tomen ideas, miren estos huevitos bellos, las tacitas de té, los conejitos, los cojines. Y, pues, nos vemos en la próxima. Espero se suscriban, le den like a mis videos. Un abrazo, Mario Pía en casa. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!